Si algo está consiguiendo el juicio del caso Daniel Sancho en Tailandia, sacar a la luz o evidenciar algunos de los continuos errores policiales cometidos por los investigadores, algo que comienza incluso a molestar al juez según lo que se decía ayer en ese programa de vamos a ver por Álvaro López. Si bien la atención de Sancho se produjo de manera inmediata, algunos de los métodos policiales parece ser que no fueron los más correctos. Probablemente la defensa de Sancho incida en todos estos errores garrafales cometidos durante la investigación policial del crimen de Edwin Arrieta. Veremos al final en que queda todo o si realmente hay más errores brutales de lo que sería esta investigación. Hasta hoy que ha sido un nuevo día de juicio, 23 de abril, estamos a martes, empezaba hoy la semana una semana decisiva para el caso o para el juicio de Sancho. Aún así Rodolfo Sancho decía que todas las semanas que eran importantes, que todas las semanas eran importantes a esas puertas del tribunal de Coisa muy... También Juan Gonzalo Espina salió para los medios que siguen desde fuera todo este juicio de Sancho y dijo lo que habían declarado un poco los forenses que certificaban que esas marcas externas en los antebrazos de Daniel Sancho se deberían a un forcejeo, cosa que ya se había dicho con anterioridad. En agosto ya os colocaba por aquí clips de que salían los policías tailandeses diciendo que sí había habido una pelea brutal, que había habido una pelea brutal, decían. Es por eso que muchas veces decimos que hay que volver atrás y ver las informaciones que habían salido con anterioridad. Aún así, el titular es dosis de alta violencia. En esa pelea, esa dosis, una violencia muy alta según se sugieren los medios de comunicación en lo que detalla Juango Ospina. Esos golpes en la cara también, que serían lo esencial supuestamente. Lo que refirió la doctora que declaró es que también podía ser fruto de una pelea como que podía haber sido fruto de un golpe y que ya no podía determinar si fue producido antes o después de la muerte. Lo que a mí me refieren el día de hoy los dos médicos es que estas lesiones que presenta el cráneo se habían producido antes del fallecimiento y que sobre todo descarta que fueran producidas por causas naturales. Los impactos que tienen en la zona frontal del cráneo ha sido categórico. Han sido claros al respecto al decir que se han producido con un puño, con un golpe, podría ser con una mano compatible con una agresión o con un objeto que fuera de cierta rigidez. Entonces no sabemos si murió o fue más impactante el golpe con el puñetazo o luego contra el lavabo. Bueno, como hemos dicho y como bien se sabe en todas las situaciones, la causa de la muerte como tal no se ha determinado y simplemente esto apunta a cómo está el cadáver. Y por lo que está diciendo el abogado de la acusación, esos golpes se produjeron antes de su muerte. Estuvieron que ser asestados o con un puño o con un objeto rígido. En todos los casos donde había golpes, los forenses aseguran que fueron antes de la muerte del cirujano colombiano y que esa dosis era de muy alta violencia. Aquí declaran los forenses, hoy como os digo, y van a declarar estos forenses. Hoy declaraba el señor Sunsak Nurod, que es el jefe de la investigación, y también otros dos médicos forenses. Semana clave, hoy quizás también puede llegar a ser un día bastante importante, aunque también mañana será quizás mañana y pasado, unos de los días más mediáticos podríamos llegar a decir, en el cual va a declarar Rodolfo Sancho el 25, si no me equivoco, y luego el 24, que sería mañana, Daniel Sancho y Juan Gospina, que va a ir como testigo por parte de la acusación. O sea, el abogado va a ir como testigo. El señor Sunsak Nurod, que como os digo es el jefe de la investigación policial a cargo del caso Daniel Sancho, pues habría dicho para varios medios hace ya un tiempo que la policía tailandesa que tenía suficientes evidencias para condenar a Daniel Sancho. Esto ya lo dijo hace un tiempo. De hecho, salió en algunos medios de renombre el nombre de este señor. Como vemos, están a punto de terminar ya los testigos de la fiscalía que acababan de testificar esta semana. Pedía que declarara a la fiscalía 28 personas, la mayoría de ellos sabemos que son investigadores y forenses, y el último a declarar por parte de la acusación será el abogado español de la familia Rieta, Juango Ospina. Lo hará este miércoles y con él quedará terminada la fase de la acusación. Aún así queda la fase de la defensa, que dicen que cuenta con alrededor de 25 testigos que podría empezar este miércoles o jueves a más tardar. El primero en declararse de Daniel Sancho y después lo hará su padre Rodolfo, que ha estado implicado directamente en la defensa de su hijo. Ayer teníamos una nueva polémica en lo que sería el caso Sancho, ya que salía a la luz ese informe policial que detallaba haber encontrado un tórax de Arrieta, pero el hallazgo nunca se produjo, o eso según la oficialidad a día de hoy, y los documentos judiciales. Pero en ese informe policial número 241 sí se especificaba que se había encontrado un tórax, otro nuevo error policial en ese informe que llega a muchos oyentes y que muchos de ellos empiezan a especular muchísimo con lo que sería este gran caso. Buenísimos días a todos, ojo porque han hablado por aquí hoy del caso Daniel Sancho, se han reafirmado en las informaciones de ayer del tema del tórax, os voy a reaccionar como siempre hacemos por aquí en este canal. Buenísimos días que hoy estamos haciendo esto, bueno de mediodía, ¿no? Mediodía en España, en Latinoamérica, para la gente que lo vea, que sé que no hay tanta gente realmente de Latinoamérica que siga lo que es el caso Sancho, pero aún así nosotros por aquí lo estamos trayendo cada día, ya sea por la mañana o por la noche que hacemos o estreno directo, que sé que os gusta mucho, y seguramente hoy lo haremos también. Así que vamos a darle, vamos a reaccionar a este programa y a ver qué nos cuentan de lo que es el juicio de hoy y de las nuevas informaciones. Semana clave en el juicio contra Daniel Sancho, porque si todo va según lo previsto, mañana declararía en la corte de CosaMuy. Hola Álvaro López, buenos días, bienvenido. La cuestión es que no sabemos si por coincidencia o como parte de algo planificado, hoy los padres, Rodolfo y Silvia, han coincidido, María, a su llegada a la corte de CosaMuy. Sí, Joaquín, por primera vez desde que empezó el juicio contra Daniel Sancho, hemos visto a sus padres en una misma imagen y es que han llegado a la vez a esta corte en diferentes coches, pero el primero que se ha bajado ha sido Rodolfo Sancho, que cuando estaba subiendo estas escaleras y cuando los periodistas estábamos preguntándole, Silvia Bronchal ha aprovechado para intentar evitar a la prensa y los dos han coincidido arriba, justo en la puerta de estos juzgados, cuando estaban pasando ese control de seguridad, aunque entre ellos no hemos visto ni una sola palabra, ni tan siquiera una sola mirada, pero ambos continúan apoyando y acompañando a Daniel Sancho en una semana clave, probablemente la más importante, porque si todo va bien, mañana el acusado tendrá que declarar, y digo si todo va bien, porque el día de mañana estaba reservado para la coacusación, para los testigos de la coacusación, pero en principio tan solo declarará como testigo Juan Gospina, el representante legal de Edwin Arrieta en España, aunque hoy también hemos conocido que han pedido que declare una segunda persona, una de las abogadas tailandesas de la familia de Edwin Arrieta, para explicar cómo se ha llevado a cabo todo este procedimiento de coacusación, pero el tribunal tendrá que aceptarlo o no. Si da tiempo después de estas declaraciones, será el turno de Daniel Sancho, que podría declarar a partir de la una de la tarde de mañana, que son las ocho de la mañana en España. De hecho, hoy Rodolfo Sancho nos decía que ya está todo preparado para su declaración. Hoy, aquí en esta nueva sesión de juicio, la primera de esta semana, se han escuchado también declaraciones muy importantes, muy relevantes, entre ellas las de el jefe de la investigación, que es probablemente la persona que más sepa sobre lo que ha pasado durante estos ocho meses, la persona que ha llevado a cabo toda la acusación de Daniel Sancho, quien estuvo con él en su primera declaración y quien también podría resolver las dudas de algunas lagunas que podrían existir en esta investigación policial. Pero también se ha escuchado la declaración de un médico forense que le hizo un reconocimiento médico a Daniel Sancho justo después de su arresto y que podría haber hablado de las heridas que Daniel tenía en todo su cuerpo y que la defensa de Daniel asegura que se las hizo porque actuó en defensa propia. Pero este médico forense, además, también llevó a cabo la autopsia de algunos restos de Edwin Arrieta y lo que ha declarado, según Juan Gospina, que ha estado presente de nuevo dentro de esta sala, es que las marcas que tenían los restos de Edwin son compatibles con golpes muy fuertes, con un objeto contundente o incluso con un puño. Bueno, eso de lo del objeto contundente, por ahora creo que no había salido de tal manera, pero bueno, lo del puño sí se había dicho, aún así, esta declaración del forense no nos viene a determinar nada, entre comillas, ¿no? O sea, es básicamente lo que ya había dicho con anterioridad Daniel Sancho, que hubo una pelea, una pelea muy fuerte, decían ya en agosto, los corresponsales ya lo habían escuchado, ya se lo habían dicho los policías allí a cargo de la investigación, por lo tanto, es básicamente lo mismo que ya teníamos. Aún así, la premeditación no queda probada con la declaración de este forense. Veremos qué más pruebas hay alrededor para que esa premeditación sí quede probada, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que se transmiten para llegar a decir cuál es la premeditación en base a esa compra de los cuchillos que es la que decían por la cual sí la había? Una semana, Joaquín, como decimos, clave porque mañana, previsiblemente, Daniel Sancho va a declarar. Vamos a verlo. Semana clave para Daniel Sancho. ¿Está preparando yo también? Está todo preparado. ¿En qué os habéis preparado, Rodolfo? ¿Cómo lo vais a plantear? En todo, en todo. En los próximos días declarará como acusado. Y ante una misma pregunta, exactamente la misma respuesta. ¿Semana importante con la declaración de Daniel? Todas las semanas son importantes. Y no solo se han puesto de acuerdo en sus palabras. Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho han llegado hoy a la vez a los juzgados de Cosamuy. En coches diferentes, pero uno detrás de otro. Y arriba, en la puerta, ambos han coincidido. Es la primera imagen de ellos juntos desde que comenzó el juicio contra su hijo. Pero ni una palabra, ni una sola mirada entre ellos. Siguen apoyando y acompañando a Daniel, aunque con un papel muy diferente. Mientras Silvia no acudió ayer a visitar a su hijo en la cárcel, ¿cómo era la declaración de los médicos forenses, Silvia? Rodolfo sí lo hizo. Oye, ahora que lo dices, creo que he visto aquí en el reportaje a Esther Yáñez, que era la periodista que estaba en la cárcel de Cosamuy, de Cosamuy, perdón, de Copangán. Al parecer había ido a Copangán a indagar sobre un tema, creo que era sobre el tema de los alucinógenos y tal. Y parece ser que pudo no gustar. Pudo no gustar, ahí hubo algún chivatazo. No sé, esto estoy especulando, ¿eh? No sé realmente lo que pasó, pero... Bueno, bueno, puede ser. Puede ser que pasara algo de eso. Aún así ya está fuera, ¿eh? Está fuera, parece ser que ya la han liberado. Madre mía, un periodista allí encarcelado. No hay que meterse mucho, no hay que... Hay que ver un poco dónde te metes en Tailandia, porque hay ciertas cosas que no se pueden tocar, ¿eh? Dos horas y media juntos para preparar la semana, para ultimar los detalles de su declaración. Ayer estuviste con Dani y supongo que estuvisteis terminando de preparar esa declaración, Rodolfo. Gracias, chicos, buenos días. Antes, hoy en la sala escucharán a dos policías y a un médico forense, el doctor que realizó la autopsia a algunos restos encontrados y que además vio a Daniel tras su detención y le realizó un reconocimiento médico en el hospital. Hablará sobre estas heridas, las que según los abogados del acusado podrían demostrar que actuó en defensa propia. La policía filtró y están los medios de comunicación las lesiones que tenía Daniel. Son lesiones fotografiadas por la policía inmediatamente. Nada más ocurren los hechos, Hoy, a diferencia de otros días, el abogado tailandés de Daniel ha llegado a la corte repleto de documentos, con todo el sumario. Como abogado estoy listo para la declaración de Daniel. Contará hechos que solo él sabe de lo que sucedió. Es el último día de declaraciones por parte de la Fiscalía y mañana será su turno. El representante legal de la familia de Edwin en España ha vuelto a Tailandia para declarar como testigo. Lo que intenta la familia Arrieta con nuestras declaraciones, ilustrar al tribunal sobre la pérdida de un ser querido, cómo se han quedado los padres, cómo se ha quedado la hermana y, por otro lado, ratificarnos en los informes económicos que se aportaron a la causa en relación a cómo se han quedado en una situación de desamparo los padres y la hermana con la pérdida de Edwin. Bueno, hoy tiene un poquito más de voz, Juan Gospina, que ayer lo veíamos que había llegado y que estaba sin voz, estaba complicado, pero hoy se le ve un poco mejor. El abogado español podrá escuchar el testimonio de Daniel, que mañana mismo podría contar su versión ante el juez. Lo más relevante de las declaraciones de hoy hasta el momento es la de esa médico forense que viene a decir que en el cráneo de Edwin Arrieta aparecen una serie de golpes que le propinaron o bien con un puño, con la mano, o bien con un objeto contundente. Pero volvemos a lo mismo. Aquí la cuestión principal es si hubo o no premeditación y por lo tanto si hubo o no asesinato, porque lo otro sería un homicidio en el transcurso de una pelea. Los golpes en un cráneo pueden ser porque yo he decidido matar a alguien a golpes o porque tengo una discusión y en el... Claro, ves, lo que yo os decía que al final no determina realmente la premeditación, no habrá una serie de pruebas conjuntas que puedan llegar a probarla, esa premeditación de la cual tanto hablaba la policía tailandesa desde el primer momento. Veremos al final en qué queda eso y si es Daniel Sancho el culpable de estos hechos, pero de qué forma, porque al final hay que atreverse, o sea, atreverse, hay que ver de qué forma se hizo y si él lo hizo. El discurso de la pelea le propino varios puñetazos a esa persona, en este caso a la víctima. Además no ha determinado que sean la causa de la muerte, simplemente compatibles con una pelea, es decir, lo que ya sabíamos, ¿no? Sí, lo que ya sabíamos, Joaquín, porque Daniel en las declaraciones, en todas las declaraciones que hace, lo que sostiene es que sí, que evidentemente hubo una pelea, que él le da una serie de golpes y lo que viene a reflejar el médico forense es que es compatible con golpes más o menos violentos, pero eso es algo que ya se sabía. O sea, Daniel lo que dijo es que se intentó defender, de ahí también que sean importantes las marcas que tienen en el brazo, Daniel, para analizar si esto es producto de una pelea, pero volvemos a lo mismo, puede haber conjeturas compatibles con una pelea, compatible con una intencionalidad, pero lo que está claro es que ningún médico forense puede determinar la causa de la muerte. Es que no teniendo clara la causa de la muerte... Por eso, insisto, aquí de lo que se va a hablar es de si hubo o no premeditación y de si este chico tenía todo planeado para acabar con la vida de Aguinarrieta y por lo tanto, si lo asesinó, por lo tanto, si es condenado a pena de muerte o a cadena perpetua. Como no tenemos la causa de la muerte, ¿podemos decir que Daniel Sancho no mentía cuando decía que hubo una pelea? No, yo no creo que podamos decir eso, porque tampoco sabemos es que directamente hubo premeditación y la forma de asesinarlo fue esa, fue mediante un golpe y no mediante una puñalada, como también se ha supuesto, es decir, igual que las heridas de los brazos. Hombre, claro, pero realmente es más raro, ¿no? Lo vemos más raro, la premeditación de esa manera. Tenemos que pensar, realmente es un psicópata, ¿no? Como se estaba diciendo en los medios de comunicación y planeó un crimen de esa manera, ¿no? Es un poco un sinsentido criminal, vamos a denominarlo un poco de esta manera, ¿no? Al final tenemos que verlo todo así. ¿Tiene sentido criminológicamente hablando el cómo se hace, el cómo se prepara, el después? Vemos que nada tiene sentido en este caso y que hay algunas cosas, claro, es que aquí ella está diciendo, vale, como se comentaba, lo planeó desde su casa, ¿no? Juan Gospina dice, Daniel Sancho lo tenía planeado desde España, ya, pero vienes a Tailandia y planeas desde tu casa un crimen a esta persona de esta forma, o sea, es muy raro eso. ¿Son heridas defensivas o son heridas en el transcurso, no de una pelea, sino de una persona, o sea, en este caso la víctima se intenta defender del que le está asesinando. Es que ambas cosas son compatibles. Pero yo creo que es importante ver si la justicia tailandesa tiene tantos matices como la española. Quiero decir, estamos hablando como si esto fuera el código penal español. En España tú puedes planificar un... Ay, de verdad, ¿eh? Otra vez lo mismo, yo lo siento, ¿eh? Pero lo voy a pasar básicamente porque no puedo. Con el mismo argumento desde agosto yo de verdad que no. Esto, es decir, al poco tiempo, casi pocas horas, la policía más o menos sabía dónde estaba el resto del cadáver, cosa que aquí en España, en Occidente, nos habríamos vuelto, perdonadme la expresión, locos a la hora de buscarlo con objeto de juntar las piezas del puzle y saber la causa de muerte. Y sin embargo, y ese área del mar, además, que lo he estado viendo en las cartas náuticas, tiene 10, 12 metros, tampoco se podía haber ido al infinito con un kayak, evidentemente. Y es que es ahí donde llegamos al tema del aire. La información de ayer del tema del tórax. ¿Se encontró o no se encontró el tórax? Claro, porque al final es como... Aparece en un documento que, por lo que decía aquí en este programa, y yo no sé si se va a reafirmar o cómo, pero ayer hubo muchas críticas, sí, a este programa, pero es que salía ahí en los documentos, de hecho, el tema del tórax no es algo que se estuvieran inventando para nada. Sí, ahí lo estábamos viendo ayer. Había muchísimas críticas a los youtubers, a este programa, que no sé qué, pero es un documento que está en el sumario, o sea, que lo está leyendo el fiscal, pero bueno. Por ese área y no se molestan en buscarlo. ¿Por qué? Porque les importa, perdonadme la expresión, un huevo. Les importa un huevo, que es lo que dices... Es una expresión psiquiátrica poco utilizada. A mí lo que me dicen desde dentro de esa corte es la actitud que está teniendo tanto el juez como el fiscal. Entonces, la actitud que está teniendo el juez es que lo que está pidiendo no son conjeturas, lo que le está pidiendo a la policía son pruebas. Pruebas de que exista una premeditación, pruebas de que exista un cuchillo concreto que compró previamente Daniel Sancho, pruebas que avalen esa premeditación, lejos, como asegura el juez, incluso también en algunas partes de esa declaración, el fiscal, lejos de esa declaración de Daniel Sancho, lo que es importante, pero necesitamos comparar ADNs, necesitamos encontrar cuchillos y necesitamos que vosotros, fiscalía y defensa, avaléis esa premeditación y de momento, hasta este momento, no existe concordación. Por lo que dice Álvaro López, que hasta el momento no existe una comprobación, vamos a llamar, de esa premeditación. Todos los elementos que parecían muy claves, muy determinantes y claros, parece ser que al final no lo están tanto, como se pensaba. El juez no lo tiene de nada claro, si realmente había o no había premeditación en base a lo que están colocando como pruebas. Otra cosa es que realmente sí la hubiese, pero lo que está mostrando en el juicio parece ser que no está quedando nada claro. Álvaro López les contaba que en la investigación policial aparece un tórax, el tórax de Edwin Arrieta, pero ese tórax solo figura en los papeles, no ha aparecido. Y sobre esto se ha pronunciado el abogado que representa aquí en España los intereses de la familia Arrieta. Sí, Juan Gospina, lo acabamos de ver en declaraciones a nuestros compañeros diciendo que su misión allí es ilustrar al tribunal acerca de lo que significa la pérdida de un ser querido, acerca del menoscabo económico que esto lo supone a la familia de Edwin, pero es que además ha dicho, literalmente, que en el sumario del caso no existe ningún tórax. Según este abogado, las informaciones que se han difundido, concretamente en este programa, son falsas y hacen sufrir aún más a la familia del cirujano. ¿En serio ha dicho eso? Esta información no es absolutamente como tal. Lo que ha salido en algunos medios de información es que la policía cuando encuentra la bolsa en donde aparece el cráneo y las manos de Edwin anuncian a sus compañeros de Policía Nacional que aparece encontrado una bolsa con restos humanos en donde podría estar el tórax. Sin embargo, nunca hay ningún informe policial en donde aparece un tórax. Las informaciones que han salido... Bueno, pero si el informe está ahí si lo sacaron, ¿no? Si lo sacaron en el programa el informe. Porque dice Juan Gospina que no hay ningún informe que corroboré eso. Será una errata, será un error policial, un error de... gramatical, vamos a decir. Pero el error está ahí. O sea, el error está en esos documentos y ayer Álvaro lo había sacado. No sé, Juan Gospina, porque dice que no. Los medios de comunicación como aparentemente esa desinformación para ser más preciso de que había aparecido un tórax es absoluto. Pero es que, ostras, es que aquí tengo que ir con el programa porque es que el programa no dijo que había aparecido un tórax. Explicaron que en ese documento número 241 que empezaron el 4 de agosto y que el 6 de agosto colocan que había aparecido cabeza, mano izquierda y un tórax. De hecho, en la fotografía me parece que salen pedazos de un brazo por lo que yo llego a poder apreciar. Aún así, me parece que el medio no mintió. O sea, ayer el programa, lo vimos aquí, de hecho, a mí me parecen, no sé, estas declaraciones de Juango, no sé, un poco raras. Y rotundamente falsos. Pero también hay que ser muy respetuoso con la información. No es la primera desinformación que escucho en este procedimiento. A ver, el tórax no ha aparecido. Pero en la investigación policial se escribe tórax. Eso es lo único que Álvaro López ha dicho en este programa. Que hay una... una especie de desencuentro o una mala información transmitida en los papeles. El tórax, claro que no ha aparecido. Lamentablemente para la familia que no ha podido enterrar la mitad de los restos de Edwin. Pero es que tórax aparece ahí, en ese documento de la investigación. Sí, yo me lo esperaba, Joaquín, porque es normal que te desmientan ante informaciones que le perjudican al cliente. Pero hay formas y formas de desmentirlo. Lo primero que quiero decir, Joaquín, es que nos reafirmamos punto por punto, letra por letra sobre la información que contamos ayer. Y si algún compañero o alguna persona quiere ese documento donde tú dices que aparece la palabra tórax, nosotros estaremos encantados de facilitarse. Bueno, ahí está. Es que lo tenemos aquí. Ahí está el documento. Este es el documento exacto. A partir de aquí, Joaquín, solamente dos cuestiones, nada más. Habla, Ospina, de desinformación. Habla de bulos. Hombre, igual quien sufre esa desinformación es él porque no se ha leído completamente al detalle abogado de la defensa o quizá no le han pasado toda la información que se contó ayer. La información que se contó ayer es que hay un documento, 241, en ese sumario que está activo, que lo utiliza la Corte de CosaMuy ahora mismo para juzgar este caso. Ostras, es que fíjate, lo vuelve a resalzar aquí y Álvaro López le ha tirado aquí a Juan Gospina un poco, eh. Pero es que a mí me parecían un poco raras las declaraciones de Ospina. No sé si ha visto todo el programa de ayer, la verdad, o le han contado, han dicho que ha aparecido el tórax y él ha dado esas declaraciones, que puede ser, la verdad, pero aún así, ostras, es que este documento lo están utilizando ahora mismo. Eso es lo importante aquí y aquí es que dicen que el 6 de agosto se encontró estas partes del cuerpo. Entonces me parece relevante, me parece relevante porque si estamos en el sumario, hablamos del sumario, en el sumario está clara la premeditación, está claro tal, el kaya, cuánto costó los mensajes y tal, pero luego aparece aquí en una parte el tema del tórax, es cuanto menos importante. Y donde dice que se han encontrado tres partes, la cabeza, la mano izquierda, esas dos se analizan desde la perspectiva forense y un tórax. Esto sigue apareciendo y esto, por esto preguntó el juez y en la policía en ningún momento lo ha desmentido o ha reconocido su error. Tampoco entendemos por qué no lo eliminan de ese sumario. Por lo tanto... Porque, insisto, el tórax de Edwin Arrieta no ha aparecido. Ahí es donde voy. Ayer, tú me preguntabas, Joaquín, tres veces, ¿hay o no hay tórax? Y yo tres veces te contesté, no hay tórax. Que es lo mismo que dice Ospina. No recoge ningún informe forense que haya un tórax. Pero a partir de ahí creo que es noticiable que en la primera documentación cuando se encargan de recibir o de analizar todas esas partes del cadáver que se encontraron, creo que es noticiable que aparezca la palabra tórax. ¡Ostras, claro que es noticiable! Pero claro que es noticiable. O sea, y si aún está activo ese documento, que me parece como una desinformación. Es que no me parece desinformación. Me parece que están aquí colocando un documento que no había salido hasta el momento y que estaba en el sumario. Es que no entiendo en este caso las declaraciones de Ospina yo no las entiendo para nada. El juez también lo ha sido porque le preguntó a ese policía precisamente por este hecho. ¿Cómo es posible que a mí me faciliten un documento en el que aparece tórax y luego no aparezca el tórax? ¿Y qué contesta este policía? Patry, lo que ejemplifica que esta información es verídica es que el juez en al menos tres ocasiones le pregunta a uno de los policías también la defensa se fija en el documento dice página 4 por qué aquí hay una palabra tórax por qué ustedes han encontrado un tórax ¿hay tórax sí o no? Y el policía lo que dice es yo solamente me dedicaba a transcribir lo que me decían. Entonces, por favor, que no matemos al mensajero porque si es un error de la policía quien tendrá que dar las explicaciones es la policía no el periodista que está dando una información que insistimos es verídica. Tu información no solo es verídica No muy de acuerdo con Álvaro López hoy por aquí tenemos que dársela. Es que totalmente de acuerdo si eso lo pone ahí pues entonces es que no no se le puede matar a él pero vamos de ninguna manera. Es muy relevante porque viene a mostrar otro gazapo aparente de la policía o de quien haya hecho ese documento porque no es lógico que si realmente no se ha encontrado el tórax de la víctima en un documento o sea en el sumario del caso que no hay o sea que es sota caballo rey o sea que es el ABC del caso vengan a decir que se ha encontrado un tórax o sea lo que viene es a poner de manifiesto otro presunto error o laguna en la investigación nada más. De hecho como un apunte nada más bueno dos apuntes me parece un poco triste por no decir otra palabra que se ha hecho que el abogado utiliza el sufrimiento de la familia y nos utiliza a nosotros para ejemplificar ese sufrimiento de la familia nosotros empatizamos con la familia como no podía ser de otra manera pero que no se utiliza a nosotros por dar una información verídica, me parece cuanto menos triste. Y dos, por dar una información también clave. Sabemos y tenemos constancia de que el juez y el fiscal están absolutamente descontentos con los informes policiales y con la documentación y con la investigación que está llevando a cabo la policía. ¿Puede ser que esto motive esa comparecencia de mañana o de pasado mañana? Puede ser. Lo que a nosotros nos dicen es que no van a dar documentación de lo que se está hablando la Corte, pero sí van a defender la investigación que hicieron de forma previa. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es que están heridos en el honor de que tanto el juez como el fiscal, que recordemos que defiende los intereses de Ed Guiñarrieta, estén poniendo en cuestión toda la investigación policial. Brutal, ¿eh? Brutal esto que nos está contando por aquí el reportero Álvaro López. Está por aquí sentado en este plato y nos viene a decir que el fiscal y el juez están muy descontentos con toda la investigación policial de un caso que parecía estar tan claro y que ahora que nos estamos adentrando a final casi de este juicio, vamos por más de la mitad del mismo, casi con la declaración de Daniel Sancho que va a ser en un día, nos estén diciendo ahora que no está todo tan tan claro como se nos quería hacer ver, ¿no? Eso es porque, viéndolo así ya en perspectiva, ¿no? Inicialmente la policía en un sitio playero turístico se encuentra con un caso de asesinato y lo intentan resolver como siempre lo han hecho. Es decir, a lo bestia. Esto está confesado, este es culpable, todo para adelante. Y ahora se encuentran con la presión, incluso podríamos casi decir internacional, medios de comunicación que analizan punto a punto con lupa y todas estas cosas quedan realmente entredicho, ¿no? Y eso, paradójicamente, puede facilitar o puede favorecer a Daniel Sancho. Pero yo creo que eso mismo que acabas de decir, Gadona, lo vemos desde aquí. Yo creo que el sistema ya va a funcionar como siempre. O sea, esa presión que a lo mejor vemos o que desde fuera parece que están metiendo, yo creo que la autoridad ahí es lo que es, los jueces son lo que son. Ellos están muy preocupados por la imagen que se les da de todo esto de la policía. O sea, ellos, el honor, el honor y la imagen internacional que se proyecte fuera, ellos son... Y eso no lo pensaban los policías en el momento que andaban con la playa e invitándole unas cuantas cervezas a Daniel Sancho. También os digo que si perrores en los sumarios en España... Pero déjame acabar, por favor, es que si no, no voy a poder hablar. Nos fijamos en los detalles, sobre todo ahora, pero en el momento de la detención casi decíamos que era ejemplar. Como mostraron imágenes, como mostraron la confesión, como apareció el cuerpo. Luego han venido los detalles. Y cuando hablamos de premeditación. Sí, es verdad que en un primer momento, desde las televisiones en España, se alababa de una manera brutal a los medios... O sea, a la policía tailandesa, ¿no? Se alababa qué rápido hicieron todo, qué bien. Y ahora es que cuando vienen los detalles, están los medios de comunicación diciendo Uy, pues aquí hay algunas cosas rarillas que tenemos que comentar, ¿no? Fíjate lo que sale aquí en este sumario, que no encaja con la versión que nos da la policía tailandesa. Ya está empezando a hablar en medios de comunicación la gente sobre la supuesta puñalada. Ya está empezando un poquito la maquinaria mediática a hablar de este tipo de cuestiones. Cosa que antes no se había hecho absolutamente nunca. Yo puedo estar con cualquiera en una habitación y por la manera como lo mato. Yo no he ido a comprar nada antes. O tenemos casos de una discoteca. En el momento que te encuentras, por un cigarrillo cojo y te asesino por la manera como te mato. Es decir, la premeditación puede ser instantánea y puede ser también que por todo lo que tengas antes, es decir, tu actitud antes, si has ido a comprar, en qué sitio has quedado con la persona, cómo ha sido tu respuesta después. Es decir, yo creo que esto es todo un círculo de pruebas que no nos puedes basar en una. Bueno, ha quedado claro la explicación que ha hecho Álvaro López para el abogado de la familia de Buenarrieta no es un bulo. Si quiere le mandamos el documento, señor Ospina. Lo tiene él ya, ¿no? Sí, sí. Lo tenemos aquí. Lo es un bulo, no son informaciones falsas y desde luego no son en absoluto, en absoluto malintencionadas. Empatizamos, como no podía ser de otra manera, con el dolor de la familia de Buenarrieta, que es la víctima. La víctima. Una familia que no ha podido recuperar ni la mitad de los restos de su ser querido. Y en otro orden de cosas. Y entiendo que es Tailandia. Pero hay que decir que la policía italianesa solventa o resuelve el asesinato, el homicidio, como lo quieran ustedes llamar, solo determinará la justicia tailandesa, en tiempo récord. En tiempo récord. Y logran la confesión de Daniel Sancho en tiempo récord. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo se consigue esa confesión en tiempo récord? ¿No? El otro día hablábamos con Susan, yo llegué a leer en alguno de sus artículos que siempre, siempre en esas islas y con la misma policía se consiguen las confesiones de los acusados y supuestos asesinos, vamos a decir, en tiempo récord. Siempre en ese tipo de... en las islas, en Tailandia, siempre pasa un poco de lo mismo. ¿Qué ha pasado en este caso para que se consiga en tiempo récord cuando Daniel Sancho había salido en varios medios de comunicación en Tailandia que el español, el chef español, había dicho que no era culpable del crimen de Edwin Arrieta cuando le preguntaron los policías. Entonces, ¿cómo se sacó posteriormente tan rápido la confesión? Otra cosa es si se han cometido defectos de forma, si se ha roto la cadena de custodia, eso es algo que tiene que... una baza que tiene que jugar la defensa de Daniel Sancho. Pero... ojo con... es que... está poco menos que en una cárcel en Afganistán. No. No. No es exactamente así. Y respetemos a la justicia tailandesa y respetemos a la policía tailandesa la investigación que se ha llevado a cabo. Vamos a ver, la investigación que se ha llevado a cabo, estamos viendo ahora los detalles y muchas cosas que se han hecho que está un poquito fuera de nuestro alcance, ¿no? de lo que sería nuestra vista desde España, ¿verdad? Entonces... pero no tan solo desde España, en instancias internacionales, yo creo que al final este caso puede llegar a pasar por ahí, ¿no? si se llega a condenar a pena capital o a pena de muerte a Daniel Sancho. Eso lo vemos. Y luego está la parte del circo. La parte del circo. No me tiren de la lengua, algunos, porque algún día les contaremos a ustedes cuál es la parte de este circo en el que hay un muerto descuartizado y una persona responsable al menos del descuartizamiento. Y todo lo demás, dependientemente del dolor y el sufrimiento de la familia de Edwin Arrieta y también la de Daniel Sancho, es un circo. Insisto. Y no me tiren de la lengua, porque algún día nos tenemos que olvidar de lo de pelillos a la mar y contaremos. ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado aquí a Joaquín en este final de este vídeo, de este programa? ¿Qué le ha pasado aquí? O sea, está muy cabreado con, no sé, con Ospina. ¿Ospina ha dicho algo sobre eso? ¿Sobre el tema de circo y tal? No lo sé, la verdad. Me sorprende el tema este que está aquí comentando del circo y todo eso. Pero, Joaquín, que nuestros espectadores son muy inteligentes y ya saben perfectamente identificar a los payasos. ¿Cómo? ¿Qué saben identificar a los payasos? Ostras, si esto todo va por Ospina, le han caído muchos palos, ¿eh? Le han caído muchos palos aquí en televisión, ¿eh? Ostras. Hala, pues, si hubiera habido público, gracias Álvaro. Te voy a dar un aplauso. Tenemos novedades. Bueno, pues, ojo, ¿eh? Ojo por aquí con este programa. Supongo que va a dar que hablar hoy un poco las redes sociales. Aún así, yo estoy viendo que este caso actualmente se está convirtiendo un poco en comentarios de bar, estoy viendo prácticamente en este caso. Lo tengo que decir, sinceramente. No sé, me parece que la gente no se ha estudiado el caso para nada y está comentando pues un poco con dos noticias que les llegaron en agosto prácticamente, ¿no? Y ahí se han quedado y están comentando sobre eso, cómo era lo de Chapero, lo mató por por 10 bats, no sé, ese tipo de comentarios que no sé a dónde quieren llegar, ¿no? Con todo eso, me parece que no estoy, no sé, no entiendo el seguimiento que está habiendo actualmente del caso por algunas personas en cuanto a las redes sociales. Lo veo incluso desmedido, la verdad, incluso desmedido la forma de tratar el caso, pero bueno, si funciona para algunas personas pues me imagino que tendrán que seguir por esa línea o así, yo creo que en algún momento se van a arrepentir de esto, la verdad. Yo creo que se van a arrepentir en cualquier momento cuando salgan ciertas cosas o lo que vaya pasando alrededor de este juicio, nosotros seguimos un poco en nuestra línea que es la de la verdad, a mí me da igual si Daniel Sancho es culpable o no, pero hay otras personas que parece que no les da igual, aquí no es un Barça-Madrid ni esto no es un partido de fútbol, aquí hay una persona que ha sido descuartizada, alguien tiene que pagar por ello, evidentemente, pero es de la forma que decía la policía tailandesa, se defendió o no, lo hizo él, hay muchas cuestiones que aún aún no están claras y que iremos viendo como siempre por aquí lo dejamos, muchísimas gracias, no olvidéis dejarme un like, un comentario, suscribiros a este canal con la campana y nos vemos luego con un directo o con un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 Chau! Chau!